Tengo tu nariz... ¡Sigue tu billetera! ¡No! ¡Marge, nunca vuelvas a hacer eso! ¿Entendiste? ¡Bip! ¿Adivina qué? En este hogar va a haber el doble de amor que ahora. ¿Vamos a hacerlo en las mañanas? No. Vamos a tener otro bebé. ¡Marge, es...! ¡Adiós, ya ves! ¡No! ¿Oíste, Bart? Vas a tener un hermanito con quien jugar.